AOEA es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gold, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con AOEA que está apoyando nuestro proyecto. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rosdry y bienvenidos a un nuevo vídeo de Café y Rocket League. Hoy estoy viendo que estoy en un sitio distinto. Me he mudado, ya era hora. No sabéis el calor que estaba pasando en la anterior casa. Bueno, Café y Rocket League para los nuevos es un formato en el cual hablamos de temas que están candentes en la comunidad de Rocket League. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más demandados. Y bueno, de hecho uno de los temas con más éxito históricamente en este canal que es el tema de los coches. Vamos a responder a la pregunta del título, a preguntitas interiores que tengáis vosotros acerca de ¿Qué coche me pongo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hoy lo vamos a resolver todo con un poquito de jazz de fondo y viendo un par de gameplays que he seleccionado exclusivamente para este vídeo. Son gameplays jugados con el Outlaw, con el nuevo coche de Rocket Pass 4. Y creo que simbolizan bastante bien este rollo acerca de los coches y de la preocupación que tenemos todos por cambiarnos de coche. Ponernos uno u otro. Bueno, comentaros también que esta no es la única novedad que vais a disfrutar en el canal. Bueno, el tema del fondito nuevo y la nueva casa. Pronto haremos un reveal. Haremos un house tour porque en la anterior no la hicimos y en esta toca hacerla. Podréis ver todas estas novedades en los siguientes directos y demás. Sino que también os comento que cuando estéis viendo esto, me habré ido de vacaciones. ¡Ojo! Otra vez, Rostri, no te habías ido. Estuve en la playa unos días. Ahora termino con el off topic y nos vamos a la ropa, ¿vale? Estuve en la playa unos días, pero es que ahora, mi querido amigo Mike Cracker, youtuber de éxito, nos ha invitado a unos cuantos colegas y a mí a su feudo en Andorra. Tiene un castillo allí, unas movidas. Total, que me ha dicho, Rostri, vente con tus lameruzos. Y nada, y eso vamos a hacer. Vamos a estar allí unos 5 o 6 diguitas. Y, spoiler, vais a poder verlo. Vamos a hacer vlogs, espero que diarios, y los besetan en el RostriX, ¿vale? RostriX, mi canal secundario, no es de porro. Por favor, síganme en él, ¿vale? No sé si me pondré una tarjetita o alguna boya y tal. Rostri, llevas 2 minutos, 40 segundos y no has hablado de coches. Lo siento, es que tengo muchas cosas de las que hablar. Bien, empecemos. La relación entre un jugador de Rocket League y su coche es una relación privada. Es una relación bastante íntima, ¿no? Es como cuando tú te pones un personaje en un videojuego, no, no, no. En Rocket League pasas muchas y muchas y muchas horas perfeccionando mecánicas y habilidades. Y, claro, las perfeccionas para un coche en concreto. Cuando aprendes a hacer un flip reset con un Octane, luego no es exactamente lo mismo con un Dominus. Los límites de los coches son distintos y demás. Por lo tanto, la relación que se establece entre tu coche principal y tú es una relación especial. Pero eso no quiere decir que tú tengas que estar casado con ese coche, ¿vale? Es lo que le digo, hay muchos coches y día tras día parecen nuevos. Estoy haciendo este video principalmente porque las últimas semanas han aparecido dos unidades de coche muy interesantes con una hitbox de Octane, que es la hitbox mayoritaria o la hitbox que juegan la mayoría de jugadores. Estos dos coches son el Dingo, que salió hace una semana y pico, con características muy similares al Fennec. Y el segundo coche es el que estáis viendo en pantalla, ahí paradito intentando agarrar la bola y haciendo despeje un poco raro, pero funcional, el Oula. ¡Ah! ¡Qué bueno está el café, por Dios! Este último en concreto es el que más he podido jugar a lo largo de estos días, porque el Dingo no lo tengo, me lo han ofrecido para probarlo y demás. Lo probaremos. De hecho, el bueno Tony lo tiene. Y nos tocará, nos tocará probarlo. Pero, sí que os quiero decir, muchas veces tenemos miedo de probar otros coches o cuando jugamos un poquito con ellos no nos sentimos del todo cómodos y volvemos a nuestro coche seguro. No tenemos que ser tan cerrados de mente. Yo creo que cuando sale un coche nuevo y nos atrae a nivel estético, merece la pena probarlo. Y digo que merece la pena probarlo porque así es como descubrí yo al Fennec. Si yo no hubiera tenido esa curiosidad, digamos que no habría conocido a mi coche principal y por el que sueño todas y cada una de las noches. Si tenéis una crisis de identidad o sois nuevos en el juego, bueno, ahora cuando empiezan las nuevas ISO seguro que hay gente nueva que aún no entiende mucho de coches y demás y que tiene un poco esa duda. ¿Qué coche me pongo? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? Además de poder ver ese vídeo de cuál es el mejor coche de Rocket League, que es un vídeo resumen de los que considero yo que son los mejores coches. Además de eso, lo que tienen que hacer es relajarse. Todos los coches funcionan. Todos funcionan. Jugadores profesionales excepcionalmente buenos han ganado torneos con coches que uno podría decir que son de mierda, ¿vale? Turbopolsas suele cambiar mucho el coche. Flakes es un histórico jugador que ha jugado con Scarab muchos torneos. No hay que acotarse demasiado y decir es que no puedo jugar con este coche. Y ahí retomo con lo que os decía de la curiosidad. Creo que hay un apartado muy importante en un coche de Rocket League, por cierto, buen gol, Rostri, que es mental. La mayoría de coches funcionan bien, ¿vale? Es verdad que hay algunos con una hitbox un poco rota en el mal sentido, pero la mayoría de coches funcionan bien. Ese coche te tiene que transmitir a ti sensaciones. Y con sensaciones no me refiero a hacer el amor con el coche. Por favor, no lo hagan. Buen gol, por cierto, Rostri. Bien disparado ahí, bien hecho. No. Son sensaciones de conducción positivas. ¿Qué son sensaciones de conducción positivas? Lo digo siempre en mis directos. Golpear fuerte la bola. Que tú tengas una facilidad imperiosa de pegarle a la bola fuerte con ese coche. Que puedas volar bien. Es decir, que tú no notes el coche pesado en el aire. Que ese coche te permita hacer giros, encontrar ángulos y ese tipo de cositas. Otras sensaciones, que son sensaciones en la tierra, en el gris, en la hierba, perdón, dejo, veis. Que son un poco de tracción, de poder girar bien el coche, de notarlo nervioso, ¿no? Que puedes cambiar la trayectoria rápido, que no notas que estás bajando a defender muy lento. Ese coche te permite mantener el momentum en el vídeo de cómo ser más rápido en Rocket League. Hablo de esto, de estar siempre moviéndote y moviéndote rápido, ¿no? Que es algo muy importante en el juego. Uy, por cierto. Ahora viene una segunda partida que es de lo más loco que me ha pasado en mucho, mucho tiempo. Lo vais a ir viendo y está relacionado con la gente en el chat. Así que, por favor, chequeen el chat de ahí arriba y simplemente disfruten. Yo no quiero ni mirarlo ni hacer ningún comentario. Bueno. Rostri, ¿qué pasa si soy un jugador con un main? Imagínate que soy main dominus y de repente ya no me encuentro bien con él. ¿Qué hago? ¿Me cambio el octane? Con el octane estoy... Pero no sé qué hacer, Rostri. Tengo dudas serias. Bueno. Lo primero es que es normal cambiar de coches. Y de hecho hay a ciertos jugadores a los que cambiar de un coche a otro cuando tienes un número determinado de horas les viene muy bien. Les viene muy bien el apartado mental. Porque, como he dicho antes, lo más importante entre un coche y un jugador es que haya ese feeling, que tengas tú esas sensaciones de ¡Qué guapo está conducir este coche! Y hay veces que se pierden esas sensaciones. ¿Por qué? Pues porque te frustran mucho jugando, llevas muchísimo tiempo metiéndole caña solo a ese coche y como que olvidas, ¿no? Ese feeling. Madre mía, lo que me están diciendo en el chat. Bueno. Continuando. Comentar que eso, esas sensaciones que se pierden, hay jugadores que las recuperan. Bien callado la boca, Rostri. Hay jugadores que las recuperan cambiando de coche. Como refrescando, ¿no? Un poco la mente. Y eso, por ejemplo, le pasa a mi colega Adrián Toros. Ya sabéis. Y además él compita de forma profesional. Y lo habéis visto en multitud de vídeos míos. Mi colega Adrián Toros cambia de coche y de repente jugar con Octane. Se pone la Merc y va volando. Y ahora, en vez de la Merc, se pone el Battle Bus. El de Fortnite. Y el otro día lo tuiteó y dice que está jugando mejor con el Battle Bus que con la Merc. ¿Tiene que cambiar de nuevo a la Merc, que es su coche principal, o a el Octane? No. No. Si está jugando de puta madre con el Battle Bus, que siga jugando con él. Lo importante es la sensación que tú tienes jugando con un coche en concreto. Y esas sensaciones a veces no las puedes controlar. Conforme vas obteniendo experiencia, pues ya digamos que vas a obtener como una especie de mecánicas mentales para poder tener esas sensaciones todo el rato. Me explico. Juegas mucho con el Fennec y yo lo hago. Juego mucho con el Fennec y hay veces que pierdo esa soltura. Pues me voy al Octane unos días y luego termino volviendo al Fennec con toda esa energía acumulada y vuelvo a jugar súper bien con el Fennec. Es que muchas veces me lo habéis dicho en los comentarios. Rostri, ¿juegas mejor con el Octane que con el Fennec? No, realmente es que hay veces que he jugado con el Fennec que estaba con el cerebro chuchurrido. Entonces es importante que no nos olvidemos que esto es un juego de divertirse y que no es solo puedes ganar con tu coche principal. No, no funciona así. Yo estos días estoy jugando con el Outlaw y no paro de ganar. En serio, me va muy bien con él. Es un coche con equipos de Octane muy similar en comportamiento a dicho coche y le pego fuerte a la bola, hago buenos flicks, ya lo estáis viendo. Bueno, realmente en este partido estamos sufriendo un poco sobre todo a nivel mental pero bueno, digamos que al final eso es lo más difícil lo de Rocket League el apartado del sequebelo. Bueno, vale, hemos resuelto un poquito la duda de oye, ¿qué pasa si me cambio si me cambio de un coche de un coche a otro? No me encuentro muy bien con mi coche. Recordemos, no tengáis miedo, por favor, tirad para adelante, coged y cambiad de coche. Ahora, muchas veces nosotros hacemos grandes inversiones y nos pillamos un coche sí o sí creyendo que nos va a ir bien y luego no nos va bien. Tampoco hay que empecinarse. He visto muchos jugadores que me han dicho oye, mira Rostri, me he puesto el Fenec, me lo pillé y es que no me va, no me va. Pues oye, tampoco hay que forzar la máquina. Es importante que tú estés cómodo a nivel mental y si no te va bien con ese coche no te va bien. ¿Vale? Y es que el problema es que no hay una explicación racional. Estamos hablando realmente, este vídeo es una filosofada tocha porque sí, los coches tienen hitbox, tienen características pero al final todos corren lo mismo y con todo se puede hacer todo. Entonces, partiendo de ese hecho de que todos son razonablemente iguales, estamos hablando de un apartado muy filosófico, muy mental, pero bueno, Rocket League es eso. Tú hablas con un profesional y te dice, no, mira, lo más importante de Rocket League es el mental game. Por eso yo estoy en el rango en el que estoy, no por las mecánicas sino por el mental game. Tengo muchas horas y al final eso ayuda a poder superar situaciones como la que estoy superando ahora mismo, ¿no? Que un compañero te diga que no quiere carrilearte, que no quiere jugar y que vas perdiendo 0-2 y consigues remontar. Veremos si al final remontamos del todo o no. Yo espero que sí, ¿no, Rostri? Estaría bastante bien que lo remontaras. Es que... Bien. Luego está el apartado de cambiar de coche está bien para la toma del cambio de sensaciones, para estar mejor jugando de lo que os he dicho antes. Tener una actitud más positiva, tener una sensación más guay con el coche, al final todo subconsciente y te ayuda a jugar mejor. Pero no vale, no vale, es trampa, es trampa echarle la culpa al coche y decir que por culpa del coche no te salen ciertas mecánicas, no le pegas fuerte a la bola, no tal... No. No funciona así. Hay veces que estás jugando mal y que le pegas bala a la bola y que tu coche es un chuchurrío y, amigo, eso es culpa tuya. Entonces, los coches son importantes, sí. Cambiar de coche a veces te hace refrescar el cerebelo, también. Encuentra tu coche, no te cierres, sí, pero no vale probar 800 coches y decir pues sigo siendo malo. A lo mejor es que lo que tienes que hacer es entrenar, gilipollas, ¿no? Es que no es por nada, pero se nos olvida, amigos, que aquí hay que entrenar un poquito y los power shots nos salen mágicos poniéndote un coche y ya está. Los power shots hay que entrenarlos y la precisión hay que entrenarla y los vuelos rápidos y los double touches hay que entrenarlos, amigo. Entonces, no esperéis maravillas de un cambio de coche y no esperéis que ahora, por ejemplo, ha salido el lowland, lo estaréis probando mucho, supongo, que habéis pillado el robo de paz y se lo habéis pillado, si no habéis pillado el código rosary, por favor. Pero claro, el lowland no funciona si tú no tienes manos, amigo. Entonces, tienes que seguir entrenando. Y bueno, sí que es verdad que en el apartado de mindgame muy probablemente haga vídeos en el futuro de coach Ross Drigo Motal hablando del mindgame y del trabajo mental porque creo que es súper importante y porque también creo que nadie está hablando de ello en vídeos y también creo que los jugadores actuales están formando mucho en mecánicas y poco en mindgame, gestión emocional, cómo afrontar un partido, cómo destruir a tu rival simplemente posicionándote bien y atacando cuando tienes que atacar y presionando cuando tienes que presionar. Si eres capaz de leer el partido de esa forma, a tu rival lo desesperas. No va a parar de pasarte la bola y no va a saber qué está ocurriendo. Quiero hablar de eso porque es cierto que las mecánicas son muy importantes pero ese segundo apartado es vital. Bueno, este partido si no me equivoco se está más o menos terminando. Vamos a ver cómo acaba el asunto. Vamos a terminar nosotros el vídeo también haciendo una pequeña reflexión acerca de estos dos nuevos coches. Parece que un coche solo es competitivo si se lo ponen jugadores profesionales y os quiero decir que no es así. Los jugadores profesionales se ponen un coche por costumbre y muchas veces se imitan entre ellos. Josef fue el primero que se puso el Fenec y a partir de ahí muchos más se lo pusieron. Yo no creo que haya tanta diferencia a la hora de que un jugador profesional decida ponerse un coche y no otro. Sinceramente. Es mi punto de vista. Podéis respetarlo o podéis no respetarlo. Pero que los jugadores profesionales no utilicen un coche nos haga que vosotros no lo utilicéis. Por favor utilizad los coches con los que mejor vayáis. se nos ha terminado el vídeo chicos. Nada. Uy. A veces se me ralentiza la música de la otro. Esto no me gusta nada. Lo tendremos que solucionar. Chicos muchas gracias por haber visto este vídeo. Decidme en los comentarios ¿Qué opináis acerca de los cambios de coches? ¿Cuál es vuestro coche principal? Bueno y si creéis que lo que he comentado es algo relevante o no. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego guapetones. Adiós.